El último partido que jugamos en la bombonera, Baja Flor, hay gente que estaba, estaba Crespi, estaba el presidente, estaban todos. Yo no había firmado todavía con... Último partido en la bombonera, yo salgo, bueno, estaba la puerta grandísima que hicieron los chinos, y yo salgo y Baja Flor abajo el vestuario, la más grande mía. Baja y se me pone a llorar y me dice, papá, no nos vayamos. Llorando, los tres, estaba Ane, mi hija más grande y estaba yo, los tres llorando en el coso. Digo, hija, mañana más tranquilo hablamos, y coso. Yo voy al vestuario y le digo, Guille, mirá que todavía no sé si... Entonces al otro día, más tranquilo con mi señora, la hablamos, y fue muy difícil tomar la decisión.